¿Nos vamos? ¿Señora? ¿Señor? Ah, mira qué cara. Que se reviento, chaval. Vámonos. Ha molado, ha molado bastante. Nos hemos dejado cosas, creo, pero bueno. Eh. Que mola y es interesante, tío. No me jodas. No ha utilizado uno de esos en su vida. Lo acabáis de ver. Toma doble café. No, no, no. Eh, ya está. Tomar apuntes, eh. Tomar apuntes, que esto es lo que podéis hacer cuando no... No seáis capaces de pararlo. Dos cafés. Uno para Ani y otro para ti, ¿no? ¿Quién es esta gente? Parece gente importante. Tren nocturno. Destino a Berlín. Alemania. Seguimos en el mismo sitio, sí. Damos la vuelta. ¿Quién es el rubio y la... Bueno, los rubios. ¿Qué? Ah, es para estos. Señora... Señora... Se mira, pero no se toca. mascota tío putos enfermos mentales tío mascota a saber qué hacen estos en el tiempo libre un test leichtigkeit bestehen werden und wenn nicht dann werde ich sie erschießen haben sie das verstanden das ist nur ein test aber antworten sie ehrlich wenn sie nach der waffe greifen sollten sind sie tot noch bevor sie quiero coger la pistola tío y hombre tengo que hacerlo tío a ver a ver a ver qué pasa te van a pegar un tiro o este o el robot estos no porque no van a tener reflejos excite tengo que coger la pistola a tío puta curiosidad a ver estaba claro quería ver lo que pasaba al impostor hijos de puta había que probarlo yo que sé por si era algo oculto que que me pone más a ver ojos es realmente ni una cosa ni la otra no me gustan las plantas es lo que tener flores en la terraza o donde sea tú sabes el trabajo que lleva esto tío estamos locos es como básicamente como tener un animal una mascota tío tienes que dedicarle tiempo y cuidado con lo cual por eso no me gusta porque requiere de tiempo y una mariposa pues yo que sé me gustan las plantas sí pero no tengo tiempo para ellos qué tipo de test de mierda es esto me están enfermos ya está están mal de la cabeza si yo lo entiendo más asco he retirado ahora mismo lo de las flores no sé a ver gustar gustado coño es bonito es bonito entrar a un jardín y ver flores y ver mierda sabes y que esté todo bien decorado con una buena sabes pero requiere de cuidados lo mismo con un césped con todo con lo típico de hecho si yo que sé te compras una casa lo que sea pues el hecho de que tengas una valla o un muro de piedra requiere mucho menos cuidados que uno completamente rodeado de pues de arbustos de estos altos eso va dejando mierda tío y necesita cuidados y hojarasca y basura y si no lo sabes hacer tú necesitas de coño de un jardinero que me da más asco pues es que esto no me da asco si fuese como se llama la viuda negra me daría miedo o alguna de estas que tienen veneno y esto asco a ver si es simplemente el esqueleto pues bueno no pasa nada pero si hay carne por medio huele mal pues ahí me da asco no sé un poco raro todo qué tipo de soldado sería si te dan miedo las arañas te elige esto es que no lo sé ves ya me has hecho dudar hija puta qué elijo qué elegís vosotros qué preferís es que no lo sé no sé si esto tiene que ver algo importante simplemente un test de mierda o va a cambiar algo una araña spiderman va a elegir esto otra vez vamos a intentar ser sinceros no quédate que le damos si éste no para sería que le damos a la pérdida que le damos que le damos pero que le damos que es que es que linda a a a a con los demás hombres. Putos guarros, tío. Es de ese tipo de gente, tío. Les gusta que les miren. Vámonos, vámonos. Vámonos que nos contagien. Frau Engel. Pues señora, se equivoca. Somos de la resistencia. ¿Y esta señora quién es? Frau Engel. Frau Engel es una importante figura de Bound, Deus Tutscher, Madel, Liga de las Chicas Alemanas. La División Femenina del Movimiento de las Juventudes del Partido Nazi y ha dedicado su vida a la causa. Consiguió ascender rápidamente en el escalafón militar tras haber cumplido su tarea de criar a seis niños arios para que sirviesen a la patria y mostrasen una lealtad inquebrantable al Partido Nazi. En Wolfstein Return to Castle de la Play 2 en cierto punto del juego encontrabas chicas militares, soldados soldados, soldadas nazis, soldados nazis. Soldadas. Y eran como rollo de la élite. No sé si tiene algo que ver con eso si vamos a empezar a ver soldados soldados chicas. No sé por decir algo. Hostia, por cierto. Es ancho de cojones el tren, chaval. ¿Cómo le he visto que brillaba? ¿Esto que es un pomo? ¿Pomo de oro? Y me lo llevo. Para el Cash Converters. Voy. Puto cartofen ahí durmiendo. Hoy en día ya no hay este tipo de trenes, ¿no? Antes sí, ahora ya no. No lo sé. Así que puedas dormir tranquilamente. Tren a Berlín. Tren a Berlín. El Eisenfeil es un tren de pasajeros de lujo que va desde la bulliciosa capital de Europa Oriental, Varsovia, pasando por el corazón del Imperio Alemán, Berlín, hasta Zagreb, en la Croacia anexionada. Construido en 1953, es el tren más rápido de Europa y es capaz de alcanzar los 200 kilómetros hora. Su excelente vagón restaurante no ha dejado de aparecer en... la Liga Gastronómica de Berlín desde que se abriera al público. Y lo tenemos todo. Sí, señor. ¿Quieres café? Lo hice como si le estuvieses dando un milagro, ¿sabes? Le vais a dar al tema, ¿no? 100%. Sí. Le van a dar al tema. Grande BJ. Y él sigue con su paranoia, ¿no? Bueno, no se quejaba esta de que no podía tener relaciones o pareja y demás. Pues ya las 100, ¿eh? ¿Hotel? Glenshmut, Berlín. ¿La policía secreta es famosa aquí en Berlín? Llevan a prisioneros para interrogarlos. Los torturan. Y luego los devuelven a la prisión de Eisenwald. 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 Está pasando algo. Llega un transporte de la prisión. Ven rápido. Vale. Hemos cambiado otra vez de capítulo. Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenwald. Yo distraeré al guardia. Y puede que no te vea. Me sigue haciendo gracia la cara de este hombre, tío. Es como... Bueno, la vida es dura, ¿sabes? Buah, esto es Berlín, tío. Buah. Y esto es 1960, si parece 2050. ¿Qué coño? Cuélate en el transporte de la prisión. Que es aquel, ¿no? Vale. Dios ya... Están pegando a alguien, tío, hijos de puta. ¿Y por qué no tienes armas? Ya empezamos. Central de la policía secreta. Para facilitar una sociedad que se adhiera a los principios de la ideología nazi, la policía secreta de Berlín es una parte esencial de la vida cotidiana en la capital. Es a la vez la omnipresente e invisible para los ciudadanos, que saben que vigila todos sus movimientos. Aunque a muchos no les molesta, pues llevan adoctrinándolos desde hace una década para que crean que es por su propio bien. La central de la policía secreta se encuentra solo a unas manzanas del... Volkshash... Volkshalle? De Berlín. ¿Esto qué es? Un río. No lo sé. Me suena a río. Ania Oliwa. Ania, hija de médicos e intelectuales polacos, iba bien encaminada hacia un doctorado en arqueología. No obstante, la guerra la obligó a abandonar sus metas académicas. Empezó a ayudar en el psiquiátrico que dirigía a su familia como enfermera jefe y cuidadora de los pacientes heridos antes de que los nazis llegaran y clausuraran el lugar. Bueno, pues ahora forma parte, junto a nosotros, de la resistencia. A veces los caminos son un poco raros. Carta de Erdman. Carta de Erdman. Luego la leemos. Estoy de miedo, tío. Mapa actualizado. ¿Esto qué es? No sé. Un sitio abandonado o algo raro. Eh, eh, eh. La buena cerveza alemana, tío. Dicen que es la mejor. No tengo ni puta idea. Solo beber cerveza, pero... Curioso aparato. Sin batería no sirve de nada. ¿Esto qué es? ¿Es una pistola o algo raro? Encuentra una batería. ¡Láser de corte! ¿Láser de corte? ¿Láser de corte? ¿Láser de corte? En la dirección deseada y hace una forma completa. Como un círculo o un cuadrado. Si el láser de corte se queda sin batería, se puede recargar en una central. Me da a mí que con esto no funciona, ¿no? Oye, esto es de metal. No me jodas. ¿Dónde está una buena caja, tío? Que te dé cosas. Mira, aquí, ¿no? Aquí podemos hacer el test. Pero espérate que es que no me quiero quedar sin... ¿Sabes? Bueno. Por aquí con mucho cabe la cabeza, pero... No creo que hay nada, ¿no? No. Hostia, pues mola, tío. Es una especie, no sé. ¿Cómo se llamaría esto en la vida real? ¿Soldador, no? Para cortar verjas. Mantén ratón uno para cortar. Ah, y aquí se recarga, ¿no? ¿Y la batería dónde sale? Abajo a la derecha, no sé. A ver. Ah, no gasta. No gasta a no ser que corte, ¿no? Coño. Hostia, llega desde Pekín por eso, ¿eh? Vale. A ver, todo esto no hace falta, pero bueno. Por si hay que pasar de pie. Vale. Y ya estaría, tío. Tenía que hacerlo, tío. Puto retraso mental que tengo. Seriedad, por favor. Que tenemos que rescatar a los nuestros. O por lo menos ver si están vivos, ¿no? El problema es que hasta que no encuentras el mapa no te marcas si hay secretillos y cosas por aquí, tío. No parece. No brilla nada. No sé, voy a abrir. Pero no creo que hay nada. No. Bueno. Esperad, eso sí, antes de irte, por si hace falta. Quería ver, tío. No, no. Ah, huevón. ¿Ves? ¿Ves? Y si lo cortas, no. Tienes que cortarlo justo por ahí. ¿Qué corte de mierda acabo de hacer? Ahí está. ¿Un marco? Marco de oro. Fuck this shit. ¿Ves? Esto no me gusta, tío. Este tipo de bugs. Ha saltado por encima, rollo. Saltando, saltando un objeto, pero... Ah, ahí está. Ahí le ha costado un poco. Vale, ahora sí nos vamos. Mira, el rollo mola, ¿eh? Vale, hop. Oye, ¿Hitler sigue vivo? No sé, por hacer una pregunta. Cuidado con esa gente. Es que no tenemos arma aún. No tenemos arma... No sé, pa' adentro. ¡Hostias! Lleva porra, ¿eh? Oh, fuck. ¿Cuántos son? Son dos. Cuidado. No, 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 no. Es que ahí no hay salida. O cruzamos al otro lado o los matamos. Pero... Lo van a ver, ¿no? No salta pa' afuera, por favor. No puede. Ah, tío. Vamos, no me jodas. Qué mal. Encima... Estaban tres ahí reunidos. Me jodería. Había que matarlo la primera vez que lo vimos. Ya está. No dar oportunidad a que se aleje. De hecho, mira. Para que sea más fácil... Vamos a esperar que pase. A ver si da tiempo. Vamos a matarlo... Alejado de la puerta para que no lo puedan ver. Si quieres salir, ¿quieres moverte? Ah, huevón. Es que yo también soy subnormal. Y puedes abrir aquí atrás. Y te quitas de problemas. Es a lo que me refiero. No, 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 no. Que no llegue a la puerta. Me lo han escuchado, ¿no? Sí. Es que, tío. Tenía que intentar correr. A ver si podía alcanzarlo antes de que tocase la puerta. Pero... Jodido. Dame un cuchillo para poder lanzar por lo menos, tío. Es lo único que te pido. Adiós a la historia de Blasco. Eh, yo iba bien de muertes, eh. Esto no se considera muertes. Esto se considera, pues, hacer el pájaro, ¿sabes? Pajarear. ¿Dónde está el loco este? Esto ni se abre. Oye, ¿no? Venga, ábrete. Vale, bien. Alcánzalo. Ahí está. Venga. A reunirte con los tuyos. Ahora este. Por lo menos hasta que seamos capaces de conseguir un arma. ¿Vale? ¿Lo ha visto? Lo ha visto. Va, y aquí está el perro, tío. ¿Qué coño se supone que estás haciendo, loco? Suena a puta chapa. Es durísimo. Le tienes que disparar. Vale, vale. Esta vez es la última. Es la última vez, lo prometo. Si no sale bien, no sale bien. Ya me jodería. Por una vez que quiero hacer las cosas bien. A ver, loco. Y ahora por algún motivo sí que has llegado a la puerta. ¿Me lo explicas? Creo que si lo matas aquí... ¿No lo ven? Al perro, al perro. Que encima tenemos que matar a cuatro en sigilo. Corre. Virulais, a tomar por culo. ¿Me han visto? No puede ser. ¿Cuál poco, eh? Está mirando justo aquí. Ha visto al perro muerto. Le ha dado un bajón de azúcar, tío. Al puto perro. No sé si le pueden dar bajones de azúcar a los animales, pero... Ya me entiendes. Me van a tomar por culo. Y la pistola esta creo que no les hace nada, ¿no? Cosquillas y eso. Y ahora te toca a ti, por listo. Capitán. ¿Eso qué es? Papeles, ¿no? Nos hemos dejado uno, tío. Hostia. Puto mecanismo loco, chaval. Bueno. ¿Quién coño llama el teléfono, tío? Fragmento de enigma. Esto es una sala de grabaciones. La sala del segurata, ¿no? Sí. Puto zulo. Nah. Poco más ahí. No sé dónde está el testoro ese, pero... ¿Qué le dan? ¿Quién coño es, tío? A ver. Cerrado por vacaciones. No sé. Sí. No sé. No sé. Mühler es el que vamos a matar ahora, ¿no? Entiendo, el capitán ese. Por aquí de todo chaval, esvásticos, de esas. Es por ahí, ¿no? Sí. ¿Mihilar? Disfrutando del proceso, ¿no? Hostia, qué reliquia, chaval. No he visto a nadie, a día de hoy, fumar de una de estas, tío. No sé si es que es de gente rica o qué coño, pero nunca he visto. Papeles. Ocho de ocho. Vale. Vale. Esto tiene copy, vámonos. Son ellos, tío. ¿Es Wyatt? ¿Es Wyatt? Si esa es la resistencia, solo es de tres hombres. Hostia, pues vamos jodidos como para formar un ejército. No los toques. Oye, a todo esto... Europa sigue siendo Europa, entiendo que no, ¿no? El rollo está toda unificada, es... ¿Cómo lo llamaban estos locos? ¿Germania? ¿Germania o algo así? ¿Germania o algo así? No sé si queda algo que valga la pena salvar. Desonación. Tiranía. Un enemigo de poder infinito. Me pregunto si me queda algún amigo o amigo. ¡Espacen! ¿De eso se trata? Ahora lucho solo. Y os prometo esto. ¡Sala! ¡Sala! Amigos, si es aquí donde os tienen, os encontraré y os liberaré. Abajo del tamal. Es más seguro ir por el techo sin que te vean. No te acerques al suelo. Prisión de Einstein World. Hostia, tienen putas cámaras, tío. Es que mira, mira que la situación es difícil y de putos locos. O sea, en el pleno, pleno Berlín, completamente en el centro está esta puta prisión. Encima que tiene que ser de alta seguridad, no lo siguiente, ¿sabes? Estos capaces de que no hayan tenido ninguna fuga en todo este tiempo. Hostia, buena esa, chaval. Pero bueno, tú estás loco y es lo que importa, ¿no? Sí. Una pistolilla, tío. Eh. Veo cosas. Veo cosas, pero creo que desde aquí no se puede ir. No, no aparece. Tampoco vamos a cagarla. Es por aquí. Ah, ya no tenemos ni la pistola. Sí, sí. La pistola de corte sí la tenemos. A la derecha, ¿os fijáis que hay como una ranura, un, no sé, no sé cómo llamarlo, un hueco, un... Que hay un candado y un círculo. Es como si le puedes equipar luego en un futuro una mejora. Nos hemos dejado uno. Prisión de Eisenwald. En Eisenwald, la prisión más famosa de Berlín, no solo se encierran a los delincuentes recalcitrantes, sino también a los elementos más subversivos que aún se encuentran en la ciudad. Según las autoridades, desde su inauguración en 1949, nunca ha habido una fuga que se saldara con éxito. O sea, justo lo que habíamos dicho, tío. Hijos de puta, tío. Puta contaminación. Sube el tejado sigilosamente. Venga. Al suelo, loco. Guardia de prisión. Los guardias de prisión se asignan a sus puestos en función de la puntuación que saquen en un test de personalidad. Los de tendencias sádicas y carencia absoluta de empatía suelen adaptarse mejor al entorno de trabajo de las instituciones correccionales de Germania. Germania, tío. Los guardias de prisión pueden llevar porras o fusiles de asalto y se les da muy bien tanto el combate cuerpo a cuerpo como a distancia. O sea, cuanto más puto, loco, sádico, enfermo mental seas mejor, ¿no? Nace un niño. Manolo, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves buena gente o un puto loco? Es un puto loco. Este va pa' grande. Va pa' sádico, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tenemos que matar a 10 o a 5 sobrecargados de vida. Este es buen momento. Corre, antes de que termine. Ahora. Ahí me vale, ¿no? Creo que sí. Comida del perro nunca viene mal. Lo digo siempre, lo que no mata en corta. Estás flipando, ¿no? ¿Es por ahí o es por todo el medio? Vamos, no me jodas, tío. Encima no coges ni la puta arma. ¿O es que no tiene? Ah, tiene porra. Hay gente abajo. Eso da mal rollo. S más alto. Vale. Aquí escondidos. No sé si es por el centro o por el lateral. Entiendo que si pasas justo debajo de una torreta o de una cámara no te ven, pero a saber tiene tantos láseres que no sabes ni a dónde apunta. Ahí va. Ahora, ahora, ahora. ¿Eso es un perro? Oh. Puta torreta, tío. Va, es que no tienes forma de cruzar. Por la izquierda creo que no es. Eso está cerrado y ahí hay para recargar la batería. Ah, creo que sí podías pasar por la izquierda. Poco a poco, lentamente y pasaba. Hostia. ¿Me han visto? Tú por aquí no cruzas. Hostia, que cruza por el otro lado, tío. Fuck. Nadie ha visto nada. Este es tonto. Aún no sé quién me ha visto, pero bueno. ¿Qué coño? Ah, me han visto. ¿Y por qué va lentamente? Que eres tonto. Este sitio de aquí es nuestra arena de combate. Ven. Es que encima eres tan tonto que no das la alarma, tío. Al igual nos mata, eh. A ver. Cuidado, eh. He bloqueado. A mí no me jodas. Aquí viene más. Vienen más, tío. ¿La he cagado? Es lo que me estás diciendo. Hola. ¿Qué quieres que te diga buenos días, hija de puta? Ven aquí, tío. Vámonos. No sé si había que hacerlo así o no, pero... Oye, ¿yo puedo pasar por aquí? Ah, no me la voy a jugar. Que le den por culo. Si hay algo... Mala suerte. A ver, saca la pistola, por favor. Ah, la pistola es a la Q. Capto eso. Recarga, por si acaso. ¿Esto no era mejor de noche? Pregunta. Y ahora bien, otra pregunta existencial que tengo. Si tú haces así, te acercas tranquilamente... No, ¿no? Ah, tío. Está cerrado. Fua, ya ves. Complejo enorme, no lo siguiente. Por si cuela, tampoco. Tampoco. Vale. Vale, y se puede abrir. Ah, o nos podemos meter por aquí, ¿no? Lo típico, dos caminos. Aunque no sé yo cuáles... Entiendo que los dos llevan al mismo sitio, a no ser que esto sea algo... Completamente opcional. A ver. Yo dito. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.